Sí, sí, sí. A mi personaje le queda la gorra de policía un poquito grande, ¿eh? A ver, tratos. A ver, ¿quién ha sido el que no ha leído la descripción? ¿Quién ha sido el que no ha leído la descripción que ponía solo Entity? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pero qué cebao! ¡Madre mía, tío! ¡A ver! ¡A ver! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡A ver, chaval! ¡Gagüe la leche! Ha dicho, bueno, ya que no cojo Entity, por lo menos me he dicho a reventar, ¿sabes? Claro, y deja al Rubenillo primero, tío. ¿Qué dices? Si voy cuarto, chaval. Bueno, entonces vale, me alegro. A ver, ¿sabes qué pasa? Que esto ahora se nivela. Ya, ya están con los C4. ¿Y el breaker este que no se muere? Voy a ver si realmente lo niveláis para bien o lo niveláis para alejarme más de vosotros. Vamos a verlo. Ahora os voy contando. Ahora con las minitas vamos contando. ¡Dios! ¡Hula! ¿Te la ves? ¿Cómo has sobrevivido, tío? Te has fijao, eh? Pero me has dejado el lado izquierdo lleno de metralla. ¿Pero qué ha pasao? ¿Qué sababas? ¡Qué leche! ¡Me he pasado más de arriba! ¡Qué guapo! Tío, la hostia es mi vida, compañero. ¿Pero vas a último, Stratos? Eh, sí. Alguien ha explotado por ahí arriba, eh. ¡No! ¡Puto! ¡A los dos! ¡Cabrón! Yo no digo nada, o sea, yo no digo nada, pero es un cabrón con pintas. Con pintas, ¿no? Con pintas. Chaval, no he matado a nadie, tío. Con pintas de cabrón, ¿no? Sí, sí. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Venga, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo, tú! ¡Qué mala suerte he tenido, tío! ¡Venga! ¡No, puto flow, que me había puesto primero! Vale, 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 vale. ¡Hala, hala, hala! Vamos, triple. Triple carácter. Y exploto encima, ¿sabes? ¡Oh! ¡Vamos! ¡No lo pillo, tío! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Dios! ¡Qué haces! ¡Tío, dejadme en paz! ¿Pero qué haces fuera del coche? ¡Mira lo que mariquita dejando minas por ahí! O sea, ha muerto el Abel y habéis rematado su cadáver. Sí, sí, sí. Era impresionante. O sea, esto es un complot completamente contra mí. ¡Hombre! Todo el complot del tigre, tío. ¿Quién más, último? Eh, eh, Gerny. Cago en la puta. Ya me voy a empezar a comer todas las minas. Exactamente. Tiene toda la pinta. ¿Aquí qué pasa? Que no han querido escatimar en puntos, ¿no? Por lo que veo. O más o menos. O sea, se nos han gastado todos. No, no, no. Ya veo, ya veo, ya veo. ¡Joder, la madre que te parió! ¡Ajá! ¡Pillés! 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 ¡Pampallés! ¡Eh! ¡Qué lejos! ¡Chaval! ¡Floestreet! ¿Qué, compañero? Me la estás jugando, ¿eh? Pero por qué. ¡No! Tío, tío, qué hostia me he metido. Vamos con el Pampallés. ¡Toma! ¡Me cago en tu puta! Y lo tenía ya en la mano para flotarte, tío. ¡Ah, cuéntame más! Cuéntame más. ¡Hijo de perra! ¿Quién va a ser el afortunado en llegar aquí arriba? El afortunado es... ¡Este era tu! ¡Qué, es el Angus! ¡Hijo de puta! ¡No, era yo, pero no me has dado! ¡Qué, perdo! ¡Y no llego! ¡Y no llego! ¡Oh, no llego! Vale, hasta luego. Me caigo para el ponte para abajo. Me muero, me remato. Voy el quinto más el quinto. ¡A ver, a 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 ver. ¡Dios! ¡Me cago en la puta, Ernie, tío! Pero, tío, o sea, lo mataba lentamente. ¡Epa! ¡Joderos! Ahora te jodes. Y ahora te lo vuelves a pasar a decir. ¡Oh, perfecto, perfecto! Necesito tu rebujo, Abel. ¡Dios! ¡Tío, tronco! ¡Oh! ¿Has pillado, tío? Yo me lo tengo que pillar porque, ojo, es claro. ¡Pierda, tío! ¡Pierda, no lo he pillado! ¡Ah, te jodes! ¡A ver, Germen! ¡Toma, tío! Me falta solo el Abel y full tip ya. Bueno, Abel, si a mí me ha matado 20 veces, desgraciado. Ya, entonces. ¡Hala, chaval, me he comido esto! ¡Oh! ¡Vamos! Al Minas no, tío. Pero a Minas son C4s. ¡Dime! Estoy a tope, chaval, con los C4s. ¡Vamos! Esta que no perdona, macho. No perdono ni una, compañero. Ahora sí una Mina, aquí. ¡Para! Yo una Mina no he puesto. Yo he puesto una, para Abel. Tiene nombre, para Abel. ¡Para Abel! ¡Ganó! ¡Vamos! ¡El último, desgraciados! Vale, venga. Creo que he explotado tu Mina sin querer. Mmm, ¿qué haremos? ¡Gramo! ¡Ay! ¡Qué bonita! Me pasa un poco, ¿no? Me han dicho. Vale, vale, vale. No pasa nada. Vamos, que no voy a llegar. Encima el cabrón del Rubenillo. ¿Cómo? ¿O sea, yo qué he hecho? Ha pillado el Rubenillo y ha pillado. Si yo lo he hecho nada. Está pillando, pero cosa mala, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Joder, ya que la besas un NF. ¿Te quedan 10 segundos? Sí, hombre, no se ha jodido. Porque me había... No, no, no. A lo mejor no, ¿eh? No, no, no. No se lo hace, no se lo hace. ¡No, seis, seis! ¡No, no se lo hace! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué risa malvada me ha salido, ¿no? Te ha faltado una minita en el camino y ya, vamos. Sí, sí, pero estaba diciendo eso. O sea, como pille una, digo... ¡Ah, toma el por culo! ¡Madre mía, chaval! ¡No, no! ¡No, no!